Hola seguidores de mi canal, en este vídeo vamos a revisar otra placa, otro circuito impreso, Main PC Board de una lavadora Samsung, esta es de capacidad, permítanme, me parece que es 5.0, en el vídeo si es necesario puedo dejar en la descripción del modelo, pero el par nombre es DC9201021H, otra vez DC9201021H, ese es el par number, esta placa lo que hace es de que prende, enciende y no da star, hasta después de un tiempo, y como podemos ver se mira un poco recalentado aquí el área del switchador, el área del oscilador, pueden ver aquí, PWM se mira medio tostadón, este tipo de falla a veces tiene que ver algo aquí con los reguladores de voltaje y también con los drivers que están aquí, porque de repente puede ser que no esté mandando el pulso para laquear y por eso no da el play, no completa esa orden, a esto se le llama problema en el protocolo de encendido, hay un problema en el protocolo de encendido y es probable que vaya a necesitar el display, verdad, si traigo aquí el, si tengo a la mano el perdón, el display aquí lo tengo verdad, pero falta el touchpad, verdad, la otra parte que completa, aquí nomás viene el play y el start, pero tal vez ocupe la otra parte para mirar, verdad, checar, porque en la otra parte hay una memoria y en base a esa memoria la comunicación es entre esta están en serie, verdad, es esta, se comunica con el con el display y enseguida con el touchpad, pero si hay interrupción en alguna de las dos es probable que la, que la, que la, el protocolo de encendido falle, verdad, no me, no me que, perdón, del play, verdad, pero es, es en base al encendido también, verdad, el que encienda no quiere decir que la, que se completen las órdenes, entonces hay que checar, verdad, la, la señal entre esto, entre el, entre el, 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 el display y el touchpad, verdad, que son las otras dos partes que faltan que van en el, en el frente del tablero, verdad, estamos hablando de una lavadora tab load, entonces estas van pegadas las tres cosas, aquí va el que, el que les mostré ahorita y encima de ese va la otra, verdad, la otra delgadita, el otro cuadrito que viene pegado allá al plástico grande, verdad, vamos a destapar abajo total, verdad, porque esta falla como puede ser que sea aquí puede ser acá también, verdad, en el, puede ser desde, desde ineficiencia en el voltaje, como puede ser ineficiencia en la regulación o en los drivers, verdad, que son estos, verdad, en los amplificadores operacionales que activa el relay y todo eso, verdad, esta falla es un poco difícil de encontrar porque es intermitente, pero igual vamos a ver hasta dónde, verdad, hasta dónde podemos rastrear lo que, lo que está sucediendo aquí, permítanme y déjenme destapar esto por debajo aquí ya lo tenemos cortado, verdad, con el, con el, este, soplete, la navajita que mostré en los otros videos aquí ya, verdad, aquí ya nomás con cuidado vamos levantando esto poco a poco, verdad, sin, sin forzarlo, lo, la parte de abajo, verdad, sin que se nos vaya a quebrar lo, lo que, lo que, lo que es, este, importante cuidar, verdad, la placa, el circuito preso vamos a encontrar la parte más blanda, una donde, como esta, que no tiene tanto silicón y de ahí, verdad, de ahí nos vamos, este, avanzando poco a poco sin, sin mucho esfuerzo para que no se vaya a dañar vaya, 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 que este plástico veía pegado con ganas bien, bien duro que está este, tuve que, me da apoyar con barritas como esta me da incluso un gancho para levantarla porque pues la intención es sacarla entera, verdad vamos a a ver, verdad, más o menos a darle una una checada como les digo, se mira muy recalentado esto verdad definitivamente tendríamos que empezar por aquí pero si se fijan los reguladores también, mire verdad, acá por dentro, por arriba no se miran tanto no se le nota tanto pero aquí estamos viendo una muestra de que los reguladores están, verdad, pueden estar un poco fallos y de ahí habría que rastrear pero incluso el transformador se mira verdad, recalentado y rara vez falla pero también, miren hasta aquí en los en los de estos hay, verdad, muestras de calentamiento excesivo en el rectificador eh eh si puede ser que esté fallando también el rectificador verdad, obviamente, porque pues tiene verdad, este, aunque es nada más para los para los, para los IGTVs, verdad los IGTVs el circuito integrado, verdad el el inteligente de de potencia de power eh de todas maneras es 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 bien recomendable revisar todo esto verdad eso voy a pelonear todo esto por debajo aquí y también por arriba verdad, voy a tratar de quitarle un poco de silicona a esto porque eh voy a tratar de hacer algunas pruebas donde tal vez, verdad, voy a necesitar eh quizás más bien nada más por debajo eso vamos a ver primero por abajo recuerde que con la intención, verdad de que esto no se mire tan sarreado tan feo voy a utilizar la navaja para cortar más o menos por aquí donde va a ser, verdad, todas las pruebas de aquí para acá y nada más ese silicón voy a levantar pero definitivamente todo esto vale la pena revisarlo, verdad es preferible quiero que miren un poquito esto miren a pesar de que de que el silicón estaba bastante adherido al otro al plástico a la tapadera miren como no no está siendo tan difícil quitarlo verdad eh la verdad me sorprendió y miren que limpiecito está quedando eh las pistas, verdad están quedan muy visibles me gusta verdad yo de repente creí que esto iba a dejar mucho residuo y me sorprende que no miren casi ni ni se va a ocupar casi de limpiar más que aquí donde donde si se derritió un poco verdad como ven de este del 1 al 10 le doy 10 a este silicón que no que no quede tanto tanto rastro verdad de que tengo uno que limpiar un poquito los dedos miren pero pues esto esto es rápido a comparación de otras que he mirado que queda el cochinero verdad así como bien bien este atascado aquí verdad como estos pequeños que quedaron aquí pero esto es nada comparado con otras muy fácil de limpiar le doy like a ese silicón hay cosas en una reparación como esta que es como intermitente verdad que se tienen que tomar en cuenta por ejemplo que es probable que debido a una bomba del agua atorada a un este dorlack a un como se le llama a un cerrojo de la puerta duro verdad que esté chafiando o a un motor ya medio pesado verdad que tenga valeros ya medios pesados ya medios medios duros esos rulimanes ya que estén un poco afectados pueden recalentar verdad las partes incluyendo las electromecánicas unos relays entonces yo creo que es también una buena práctica sacarlos y probarlos verdad acá afuera probar verdad los obviamente los diodos el rectificador puente rectificador tanto como el termistor verdad que darle una revisadita que esté dentro de su capacidad dentro de su tolerancia y resistencias también verdad pero primero este también hay que revisar el voltaje en los capacitores que esté estable vamos a darle una checadita a eso ok con la placa ya encendida vamos a checar un poco el voltaje en los capacitores por ejemplo aquí esto no no se mantiene y como escuchan está un relay activándose y desactivándose ahí ya se puso en 12 voltios verdad ya aquí ya de repente se corrigió lo cual me me hace sospechar aquí tenemos 5 y acá 12 entonces estos voltajes hay que estarlos monitoreando verdad hay que estarlos monitoreando es probable que tenga que soldar unos cablecitos y ponerle la función que me vieron usar en el video anterior donde este vamos a monitorear si esto llegara a cambiar verdad si llegara a ver algún cambio a ver camaradas si alcanzan a mirar esto esta es otra placa similar recuerden que esta es la que estoy revisando ahorita verdad que apenas la corte hasta ese tramo quiero que miren esto esta es creo que es la misma el mismo part number si 20 10 21 h si es igualita miren aquí está verdad es el mismo part number pero quiero que miren esto verdad esto estaba esperando una parte que le ocupa el relay el relay para el encendido los 7 veces pero esto es lo que quiero que miren porque no tapo la la lectura a ver si alcanzan a distinguir la lectura ahí se ve mejor verdad déjenme retirar un poco la luz para que miren que quiero que ustedes miren esto aquí en el capacitor que alimenta el primario del 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 switchador verdad del transformador switchador este es el capacitor grande miren la lectura que da 153 recuerden que el voltaje verdad de la corriente alterna se debe multiplicar por 1.4 verdad y ese da el resultado o sea que aquí ahorita en la red tenemos nada menos que debe ser como 108 voltios 111 111 verdad entonces eso debe dar resultado algo así como como 150 verdad el voltaje directo después de la rectificación lo cual aquí es correcto en esta 1.50 y 151 voltios más o menos ahora vamos a ver lo que da la otra me apago el transformador de insulación nada más quitamos la que la que es muestra y vamos a poner la que está a prueba verdad y me comentaba mi mi camarada que esta placa dio un código que es 9E1 me parece el cual es referente al exceso de voltaje verdad entonces vamos a ver esto creo que esto tiene empieza a tomar sentido verdad vamos a ver esto voltaje no lo estoy no lo tengo prendido el transformador ahora si a ver si hay ahí vamos a ver ah que las hilachas pues resulta ser que ahorita si los está dando bien verdad pero vamos a conectarle la otra placa porque de repente eh dio una lectura como de 250 lo cual esto explica porque a veces a veces prende y a veces no verdad pero me parece que como ahorita que está en en 150 es cuando 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 la tarjeta va a prender normalmente déjenme conectarle el otro pedazo el complemento vean eso se fijan como me está dando 300 voltios miren déjenme al final un poquito si a eso me refiero esa lectura es incorrecta verdad aquí aquí en el sistema no necesitamos ese ese voltaje 300 voltios un poco más se ocupan acá arriba verdad donde es el donde es la la fuente para para los IGTV pero aquí abajo no definitivamente aquí no necesitamos eso ahí nada más se ocupan esos 150 que da el otro fíjense en esto ahí sí verdad entonces quiere decir como que algo está ahí chafiando porque miren aquí los capacitores ahí está esos 300 ocupamos ahí pero no aquí esto es excesivo ese voltaje como vimos en la otra placa algo anda mal aquí vamos a pausar y déjenme poner la otra y vamos a ver que la otra si da ese voltaje miren aquí está ya la otra con el display allá atrás que ven 136 voltios definitivamente y pues esta está trabajando ahí miren está funcionando bien y o sea el voltaje en esta verdad ese es el voltaje correcto se vean baja sube 141 no no lo están viendo dios santo ahí 140 la enciendo recuerden que esta no es la que tengo prueba esta es la otra miren 136 baja un poco verdad este con esto voy a concluir el video por ahorita verdad y ahí ya les estoy dando un tip verdad de que es lo que está sucediendo con aquella otra verdad este afortunadamente yo esto hubiera dado como quiera con el con el problema porque rápido sospeché eso pero pero igual el tener haber tenido esta otra verdad esta otra tarjeta aquí de respuesta de de reemplazo para para partes o para lo que sea me ayudó agilizar este diagnóstico verdad vamos a apagar todo con esto este concluyo este video que ya va a llegar a los 18 minutos espero que les haya servido verdad que sea de ayuda como como todos los videos espero que sean sustanciosos y este pues los espero en la continuación verdad definitivamente aquella tarjeta la vamos a reparar hasta que quede al centavo si no se han suscrito suscríbanse verdad vamos a continuar con esto aunque sigan aprendiendo verdad es que es mi deseo que 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 algún día se acuerden de mí que digan eso me lo enseñó verdad como les digo si no se han suscrito suscríbanse y nos vemos en la continuación dejen el like si se puede si no es mucho pedir que pasen buenas noches ya es hora de dormir aquí